...de escuchar su voz a... ¡Impresionante realmente! Bienvenidos a parte del elenco de tan... Bueno, ¿cómo van a estar nerviosos esperando? Mañana a las 7 de la tarde... Yo les quiero contar a la gente... Que es realmente una superproducción nacional... ¿Hace cuánto que están grabando? Dos meses, pero que están preparando la escenografía... Yo estuve por allá, por Sudamérica... Está todo montado, parece una ciudad armada... Es una ciudad adentro, adentro y afuera... Una inversión millonaria que nunca se había dado... Hasta ahora para una producción nacional... Una producción nacional que ya está vendida... Vendida para casi 60 países... Así que bueno, estamos portando televisión... Bueno, por el 10 que apuesta así de esta manera... Aparte hay artistas argentinos... Muchísimos artistas uruguayos... Y tenemos un chileno... Acá está Jutzer... Que se está rompiendo corazones... ¡Vamos, chile! ¡Mente de las uruguayas! Estás viviendo en Pozitos, ¿verdad? Sí, vivimos todos... Se cerca en Pozitos... El desastre... Algunos de otros vivimos lejos de la blanqueada... No, claro... Bueno, ¿de qué se trata un poco? Para adelantar a la gente que está esperando con tremenda expectativa... ¿De qué viene? Bueno, Dance va a ser un éxito rotundo... Es una academia de baile donde hay varias generaciones... Está Pecas, que es Isabel Macedo... Bueno, también está Mónica Gala... Que es, digamos... Mónica Galán, que es la mamá de ella... Que es una bailarina retirada... Y bueno, nada... Y hay tres generaciones... Está Mónica Galán, que es la bailarina... La dueña de la academia... La que da clases... Está Pecas, que es Isabel Macedo... Que es la protagonista, que tiene dos hijas... Y bueno, y a partir de ahí... Un montón de entrecruzamientos... Muy lindo para que toda la familia lo vea divertido... Está pensado para toda la familia, ¿no? Por supuesto... Abuelos, padres, tíos... ¿Y hay historias amorosas, por ejemplo? Claro que sí... Hay historias amorosas... Hay romances... Hay padres sobre protectores... Hay de todo... Abuelas que querían castigadoras... Hay de todo un poco, ¿no? Es triste a la abuela esa, me parece... Con mano dura esa abuela... Está complicada... ¿Y vos, por ejemplo, qué personaje sos? ¿Qué haces? El personaje trabaja para el papá de la protagonista... Eva de Dominici, que hace de gala... Y nada... Tiene la misión de cuidarla... Y en ese trabajo que le dan de cuidarla... Se va enamorando... Ah, eso me parecía... El viejo truco... Primero la cuido... Primero la cuido... Y no la confianza del papá... Y yo, ay, todo bien... ¿Cómo está haciendo? Y después... ¡Mamá! A ver... Las viejas técnicas que uno tiene... Pero las aplica en los pacientes... ¿Y con el tema del acento, por ejemplo? Las técnicas, mira vos... El acento... Yo lo trabajé en... Acá para hablar como... Como uruguayo, argentino... O sea, bueno, todavía no te sale el todo bien... Te diré, la verdad... No, no, porque... Ahora como chile... Ahora no está bien... No, no... Ahora está en el acento con gusto... Tenés que meter un bo... Cada tres palabras y ya está... Es la que te dice... Bo, bo... Y por eso está seleccionado... Otro que les encanta... Vamos arriba, vos... Vamos arriba, vos... No seas malo, muñanio... Tremendo... Vamos arriba... Bueno, y vos... ¿Cómo te estás llevando esta...? Bueno... Muy feliz... Porque es tremenda apuesta... No, la verdad que es una producción increíble... Y además también la oportunidad... Para muchos actores uruguayos... De trabajar con gente... Con talentosísima... Jóvenes... Gente como... Juan Gil Navarro... Maxi Ión... Isabel Macedo... Mónica... Te están viendo ahora... Sí... Saludos a todos... Es un honor para todos... Y aparte también es una muy buena oportunidad... Para todos los bailarines... Uruguayos que hace tanto tiempo... Que están tomando clases... Y que van a las academias... Que sea una oportunidad... Que Canal 10 les dé esta oportunidad... De poder mostrar lo que vienen aprendiendo... Hace tanto tiempo... Muy bueno... Y además... Y además... Que... Más allá de que son excelentes bailarines... Adentro de Dance... Todos los días... Además de grabar 12 horas... O sea... Si no te toca grabar... Estás ensayando... Y si no estás probando cosas... Estás visitando... En la ocasión... O sea... Estás moviéndote 12 horas por día... Hace dos meses... Y no sé... Se formó una familia... Y se formó una familia... Y hay mucho amor... Y mucho corazón... Sí... Buena serie... Hay que hacerlo... Porque aparte... Más allá de la inversión... Todavía se mantiene eso de hacerlo con corazón... ¿No? Sí... Un placer otra vez... Volver a trabajar en mi parte... Pero con ellos... Acá en Canal 10... Que nos abren las puertas del viento... Ella es Victoria Céperes... Y a Pablo Robles... Que ya lo conocíamos también... De acá que ha hecho varias cosas... Y a Gusto Schuster... Bienvenido a Uruguay... Bienvenido a Uruguay... Bueno muchachos... Mucha suerte para mañana... Muchas gracias... Les quiero recordar... Que entonces debuta... Mañana a las 7 de la tarde... Que va a ir de lunes a viernes... Exacto... No cambien... Porque va a haber el grupo de baile y de dance... Que va a estar impresionante... Muchísimas gracias... Leonel Eta Mússi... Por el maquillaje... A ti... Mañana estrena en el Teatro de Notariado... Como te mueras... Te mato... Y gracias a la pasiva de Portones... Yo le quiero agradecer... A todos los medios de comunicación... A toda la gente... Porque abrió... Abrió Almagro... ¡Bravo! Está tonto... ¿Cuándo voy yo a comer Almagro? Bueno... Cuando quieras... Así avisamos... Y llenamos la cuadra de gente... Muy bien... Va a estar abierto todas las noches... Puedes ir a comer un pedazo de asado... Algo de cocina... Y tomarte unos whiskeys... Una cerveza... Y compartir con amigos... El próximo domingo... Después del programa voy yo... El próximo domingo... Así soy... Yo creo que hoy también voy... Voy el próximo domingo... A ver... Vamos a ir el próximo momento... Así que Almagro... En Juan Zorrilla... De San Martín... 176... A pasitos... De Jumping de Putacareca... Muchas gracias... A todos los medios que me dieron discusión... ¡Nos vamos! Mañana... Mañana a las 7 dance... En el 10... Pero el próximo domingo... Después de su rayado... Nos volvemos a encontrar... Para hacer Bendita TV... En vivo... En el 10... ¡El canal uruguayo! ¡Chau! ¡Se quiere encontrar! ¡Ay, Bendita TV! 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 ¡Ay, Bendita TV!